Realmente sufrí un episodio de violencia de género, una situación demasiado traumática, que como te decía, no puedo dar muchos detalles, porque bueno, todos están en manos de la justicia, pero mi presencia hoy más que nada acá es para dejar un mensaje desde mi humilde lugar, como ciudadana, como mujer, a todas las mujeres que están pasando por situaciones parecidas a la mía, el mensaje es que hay que denunciar. Si uno se queda en casa no pasa nada y esta gente, que yo lo llamaba enfermo, y recién estuve hablando con chicas de la organización Ni Una Menos, y me decían, no, Perla, no son enfermos, son machistas. Tratarlos como enfermos es, en cierta manera, justificarlos. ¿Cómo se originó todo? Se origina en una discusión en mi lugar de trabajo, donde, bueno, los golpes empiezan fuera de ese lugar, porque él me obliga a subir a su auto. ¿Cuánto tiempo hace que vos mantenías una relación con esta persona? ¿Cómo lo conociste? Mantuve una relación de noviazgo con él durante cuatro meses, y si vos me preguntás si tuve algún indicio de que era violento, sí, pero es lo que nos pasa a todas las mujeres en estos casos. Pensamos, no, ya va a cambiar, a lo mejor yo lo provoqué, a lo mejor yo hice algo. No, mujeres, no hay nada que justifique la violencia. Yo soy artista, entonces estoy en contacto con la gente, con las personas, y eso por ahí era lo que a él le molestaba. ¿Hiciste la denuncia? Por supuesto, hice la denuncia, pero lamentablemente el sistema con el que contamos me he encontrado con respuestas vacías de funcionarios que creo que están cobrando un sueldo para hacer nada y que tratan a las personas como objetos. Yo tuve que empezar a defenderme, en cierta forma, sola, porque esta persona tiene una restricción, pero la viola constantemente. Lo han visto merodear cerca de mi casa, en mi lugar de trabajo. Cuando yo pido un botón antipánico, se me dice que la provincia está pobre, cuando el botón antipánico es algo que legalmente deben tener las mujeres y que es un arma muy importante. Muchos me dicen, Perla, tenés que hacer vida normal. No puedo. Sinceramente, yo voy a hacer vida normal cuando sepa que se hace justicia y cuando sepa que esta persona está donde tiene que estar. ¿Dónde? En la cárcel o en un psiquiátrico. Me han escrito muchas mujeres por Facebook que están en esta situación y me dicen que no se animan a denunciar. Y es entendible. Y me dicen, ¿vos no tenés miedo? Por supuesto que tengo miedo. Tengo muchísimo miedo. Pero ese miedo me impulsa a seguir esto hasta que pase lo que tiene que pasar. Tiene que haber justicia. Esa persona no puede estar en la calle como si nada fuera y yo no puedo estar todo el día metida en mi casa con miedo. Y yo no puedo estar en la calle como si nada fuera.